El nombramiento de IZ para la presidencia del Senado es toda una declaración de intenciones de Pedro Sánchez. Lejos de mí lamentar que un catalán presida esa institución. Creo que debería ser norma de los gobiernos españoles que al menos un andaluz y un catalán estuviesen siempre en los ejecutivos, exclusivamente por el hecho de que Andalucía tiene 8 millones de habitantes y Cataluña 7 millones, si se trata de bolsas de población lo suficientemente nutridas como para tener un peso político. Es tradicional, de hecho, que los catalanes, al menos en la cultura clásica de los gobiernos españoles, desempeñasen algún papel desde Prat de arriba hasta Stanislao Figueras, era así en la capital, en Madrid. Lo que ocurre es que IZ es partidario de forma declarada del federalismo asimétrico o del plurinacionalismo, como se ha dado en llamar de España. Y el asunto es peliagudo. Quiero decir que la Cámara de los Diputados ya constituye una realidad muy nutrida a favor del Partido Socialista con la Alianza Nacionalista. Es fácil imaginar que estos grupos juntos van a pasar leyes e iniciativas legislativas que van a fomentar la división interna de España. Y la presencia de un Senado de mayoría socialista va a ratificar estas decisiones. Ya no va a constituir en este sentido el Senado ningún tipo de bloqueo. La presidencia de IZ añade además que se trata de un individuo que ha dicho claramente que es partidario de que alcanzado el 65% de mayoría nacionalista se produzca un referéndum, que esto podría ser a 10 años vista. Ha hablado del indulto de los presos del Prusés e incluso ha señalado que el pacto ideal en Cataluña es el del PSC con nada más y nada menos que la Esquerra Republicana de Cataluña, definitivamente independentista. De tal manera que podemos, insisto, saber por dónde van a ir los tiros de este Gobierno y aunque la Constitución constituye un dique que no se puede saltar sin los preceptivos mecanismos parlamentarios, está claro que se va a avanzar en la medida de lo posible hacia un esquema federal. Uno podría pensar que esto es una forma de unidad nacional. No, porque más del 50% de la población de Cataluña queda ignorada en este proceso. Todos aquellos que no son partidarios de esta evolución de las cosas quedan silenciados como siempre y por lo tanto, una vez más, las tesis del nacionalismo triunfarán en Cataluña y en España.